Sol en Virgo y el Ascendente en Piscis. Aquí viene, servicial, considerada, siempre dispuesta a escuchar, siempre dispuesta a cooperar. Estas personas se encuentran entre las personas más delicadas, preocupadas y empáticas del planeta. Son sinceros, sensibles e inteligentes, son sencillos y no combativos. Al carecer de egoísmo, prefieren mantenerse fuera del foco de atención siempre que sea posible, y son tan expertos en no mover el bote y dar y recibir que a menudo terminan a cargo siempre que exista una luz ligera. Se prefiere el estilo de gestión táctil. Muchos consejeros, vocacionales, de orientación y emocionales, son virgoños nacidos al anochecer. Se encuentran en todo tipo de profesiones que ayudan a la gente, y con una personalidad de piscis astuta y fácilmente adaptable que complementa su analítico ego virgo, su versatilidad es ilimitada. Podrían usar su ojo de piscis para apuntar una cámara o imaginar un plano. Las imágenes y la creatividad son los rasgos fundamentales de piscis. Y estos virgoanos están muy en sintonía con las vibraciones, ya sea de personas o instrumentos musicales. Bien podrían ser músicos realizados. Sin embargo, piensan lo mejor de todos y se convencen ingenuamente a sí mismos de que una persona realmente no quiere decir eso cuando se hacen comentarios desagradables. Prefieren ignorar los hechos si los hechos son angustiosos. Todos están muy dispuestos a asumir la culpa cuando se les coloca indiscriminadamente sobre sus hombros, para asentir cuando se les dice groseramente que todo es culpa de ellos. Se quedan frustrados, tristes y confundidos. Mejor que dejen a las personas malhumoradas a su suerte, y se encuentren entre las personas que verdaderamente apreciarán su comportamiento útil, productivo y sencillo. Si estos virgoños se rodean de colegas, amigos y socios compatibles, obtendrán el doble de la cooperación que brindan con tanta libertad. El carácter de una persona con el sol en virgo y el ascendente en piscis siente instintivamente el mundo circundante, pero a menudo no puede seguir su instinto. En esencia, conocen la necesidad de hacer frente a la vida cotidiana, cumpliendo con sus deberes. Pero con tanta frecuencia se dejan distraer, se permiten posponer el trabajo necesario, que resulta ser demasiado sensible a las circunstancias perturbadoras. Los virgos con ascendente en piscis esperan encontrar fortaleza en una pareja elegida de manera razonablemente egoísta. Si esto funciona, se ponen manos a la obra, pero necesitan una pausa para recargar. Siempre ven su entorno iluminado, nunca tan duro como realmente es. Esto conduce a dificultades, porque, contrariamente a un buen instinto, se permiten, es cierto, rara vez engañan, pero a menudo, para seducir, sucumben voluntariamente, dando promesas que no son capaces de cumplir. Tienden a ser amados rápidamente, para mantenerse mejor en la vida cotidiana, pero luego tienen que resolverlo todo. La forma más segura en que se sienten es en una sociedad que se impone un objetivo elevado. Cuanto más se dejan conducir, privándose del derecho al voto, más anhelan la asociación, con la esperanza de encontrar apoyo en la pareja, ya que la vida cotidiana resulta tan difícil de verificar. Un gran papel en su vida puede jugar el misticismo, incluso buscan llegar al fondo de los fenómenos. Casi todos ellos se están construyendo un mundo misterioso en el que buscan irse por la noche, cuando pueden retirarse de la vida cotidiana sin temor. Esto puede llevar al aislamiento ue y la obsesión misionera, dependiendo del nivel inicial. A primera vista, parece suave, tierna y frágil, como una mariposa, pero en un examen más detenido resulta que las alas de esta polilla están hechas completamente de gas fino, pero de hierro. Puede ser benevolente y sensible, pero no puedes llevarte con tus propias manos. Si puede unir sus habilidades artísticas y su sentido práctico, podrá lograr un gran éxito. Además, eres perfectamente capaz de trabajar con un compañero. Sabes cómo tomar y dar, cómo comprometerte sin lastimarte, sin tocar el orgullo de nadie y no causar resentimiento ni resentimiento. Realmente no te gusta la soledad, prefieres una compañía de personas de tu círculo, cuyos puntos de vista e intereses coincidan con los tuyos. Eres bastante indeciso, y necesitas tiempo para pensar y pesar todo. A veces eres inquieto y triste, pero por lo general eres encantador y encantador. En las relaciones de tus padres, las cosas no van bien, puede ocurrir un accidente. Tu madre bien puede estar casada dos veces. Lado oscuro del signo. Eres tan voluble y cambiante que a veces no sabes lo que estás haciendo y por qué. Siempre estás de mal humor, y otros piensan que les tomas tiempo, les quitas energía y les pones paciencia. No eres responsable de tus acciones, las personas entienden rápidamente qué tipo de parásito eres realmente y tratan de evitarte. Pero no te asusta, siempre encontrarás a alguien más a quien puedas vincularte. Desafortunadamente, tienes cierto encanto, pero sin embargo tus intenciones son siempre obvias. Las personas no son engañadas por mucho tiempo con sus discursos, y tarde o temprano la fuente de sus posibles víctimas se agotará. Amor y familia. Eres un idealista, la idea del amor te atrae. Sin embargo, siempre te metes en situaciones desagradables y tiendes a aferrarte a los recuerdos, en lugar de seguir viviendo en la vida. Puedes casarte más de una vez, y este lado de la vida te traerá sólo problemas. Los familiares del lado del cónyuge interferirán con tu vida hasta que la detengas. El matrimonio te traerá una fortuna o herencia. Tendrás muchos hijos, suerte en la vida. Ellos viajarán mucho, y sus vidas estarán llenas de cambios. Carrera y dinero. Puedes tener éxito en nutrición, salud, literatura, arte o ciencia. El trabajo para un compañero será exitoso para usted. Usted es muy activo y tendrá éxito en cualquier área de su interés. El bienestar vendrá a ti gracias a tus esfuerzos, su fuente puede ser el trabajo literario o el viaje. La satisfacción de sus ambiciones será de gran ayuda para las mujeres que ocupan una buena posición en la vida. Harás muchos viajes de negocios o tendrás dos profesiones. Salud e inmunidad. En la juventud, no estás sano, pero en la edad adulta tu cuerpo se volverá más fuerte. Necesita controlar cuidadosamente su dieta, pasar mucho tiempo al aire libre y hacer ejercicio con regularidad. Tus lugares vulnerables son tus pies, rodillas y ojos. Es posible que sea propenso a sufrir enfermedades cardíacas, además, debe manipular con cuidado los objetos afilados o calientes. Las mujeres pueden ser molestadas por enfermedades ginecológicas. Te ayudarás mucho si evitas las tensiones nerviosas y el arrastre con alcohol. Virgo ascendente Piscis. Estructura fisiológica. En la estatura puede acortarse bastante, y hay más tendencia a engordar. Los ojos y el rostro es más redondo y la tez más clara. Este nativo no es demasiado fuerte físicamente, y tiende a acumular un sinfín de dolencias, aunque algunas son de carácter totalmente imaginario. Debe olvidar las aprensiones y dar más importancia al ejercicio físico que a las medicinas o drogas que mitiguen sus angustias. Ella nativa menuda pero de proporciones bastante armónicas. Ligera tendencia a engordar. Los labios suelen ser gruesos y los ojos poseen esa mirada romántica y soñadora propia de Piscis. Es más fuerte físicamente de lo que aparenta. Debe respetar los periodos de descanso y aficionarse al ejercicio físico. Estructura psicológica. Él existe mucha contradicción en la personalidad de este nativo, en la que se entremezclan las emociones y la sensibilidad, con el raciocinio y la lógica. Son frecuentes los conflictos internos entre los dictados del corazón en lucha con la de la razón, y de ahí que este nativo se convierta en una persona indecisa que depende mucho de la influencia u opinión de los demás. La tendencia al análisis y al detalle de Virgo no se pierde, pero cuando se lleva esta cualidad a extremos importantes, se corre el riesgo de caer en estados obsesivos o neuróticos que pueden alterar al nativo psíquicamente, ya que aquí la sensibilidad es tan fuerte como los procesos mentales propios de Virgo. Es el más espiritual de los Virgo, con una gran capacidad de servicio y de sacrificio. Lo malo es que suele hacer suyos los problemas ajenos, lo cual le afecta interiormente. Es afectivo, sensible y sentimental, más dado al amor pero también más inconstante. Le cuesta decir no y eso le puede llevar a situaciones complicadas especialmente cuando sentimientos ajenos andan de por medio. Ella aunque su sensibilidad se cuenta como de las más fuertes, esta nativa sabe disimular bastante bien esa faceta de su personalidad. Es muy femenina, romántica, sentimental, idealista y, sobre todo, necesita que se le demuestre amor y cariño. Es capaz de grandes sacrificios, ya que posee un gran sentido humanitario, conmoviéndose principalmente por aquellas personas menos privilegiadas o necesitadas de lo esencial. Aunque la razón se haya presente, no es fácil para esta nativa ordenar sus pensamientos adecuadamente cuando entra a formar parte de ellos las emociones. Es fantasiosa y muy dada a la ensoñación. Tendencias vocacionales y profesionales. Él posee un alto poder creativo que puede llevar al terreno del arte, donde, además, puede volcar positivamente su profunda sensibilidad. Puede dedicarse también a la investigación científica, a la física, la química y la medicina. El trabajo en lugares de reposo o aislamiento puede resultarle satisfactorio. Ella puede desarrollar las mismas actividades que el hombre, especialmente las indicadas en el terreno artístico. Puede ejercer como enfermera, pedicura, auxiliar sanitario o empleada en lugares de reclusión.